Tercer puesto, artes visuales, promedio 9,21 centésimas, del séptimo año en división A, producción y composición experimental, escultura, tercer puesto es para Madrena Torino. Segundo puesto, séptimo año en división B, artística, sociocomunitaria y escultura, su promedio 9,24. El segundo puesto, el segundo está en el deporte para Alejo Andrada. En primer lugar, el mejor promedio, ¿hay algún suspenso en este o no? ¿Pasado? 9,70 centésimas, el promedio. De séptimo año en división A, producción y composición experimental, escultura, cuento hasta 3 y lo dicen ustedes, 1, 2, 3. Soy Madrena Catanio. Pasamos al lenguaje musical, tercer puesto. De séptimo año, división A, producción y composición experimental, su promedio 8,82, ¿sabe qué es? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más o menos. ¡Lúcia Maggiore! Segundo puesto, su promedio 9.20, séptimo año en división A, producción y composición experimental, está el piano, segundo lugar, es para Lucas Caustin. Primer puesto, lenguaje musical, su promedio 9,2, 30, sensacional. Es el innovador de la División de Producción Instrumental y Guitarra, ¿saben qué es? ¡1, 2, 3! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! Saludamos, despedimos, felicitamos, ovacionamos a los mejores promedios de la 258, bachillerato de Luisa Santos. Lucio, te propongo que voy a ofrecer, porque nos ponemos de pie para despedir a la bandera de ceremonias con los nuevos abandonados y escoltas quienes la acompañan acá durante el ciclo objetivo 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos!